¿Qué tal mis amigos sonideros de todo México? Les saluda su amigo José Torres directamente desde Puerto Rico. A la vez quiero llevarle un saludo a mis grandes amigos de Cocinando el Ritmo TV y a mi gran amigo Roberto Chavero, un gran amigo que se ha dedicado a ayudar la carrera y apoyar la carrera de este servidor, José Torres. Cocinando el Ritmo TV No sé llorar mujer, cosas de la vida No valore tu amor, hoy la vida me castiga Sembrando tu dolor, sanando tu herida No hay nada más que hacer yo la despedida Por ella luché y luché día tras día Soy José Torres, como dije antes, intérprete de temas como en aquel café En aquel café dijo adiós, yo la vi partir ¡Adiós! ¡Gracias! Donde una vez te hice llorar y hoy me arrepiento Fuimos caminando sin rumbo cierto Tema como entre besos y besos Me estremece en tus ojos cuando logro mirarlo Cuando pienso en tu rostro Tiempo de emoción Me hubiera cambiado al pasar de los años Amor disimulado con el que sueño yo No te has entendido Deme así porque si pues te engañaste No me digas que tú nunca añoraste Una noche en que tu piel yo maltrate No mientas y confiesa que al besarte Desperté en ti una loba en celos Aullaste y maullaste de deseo Buscando como aliviar tu desespero Una noche conmigo Una noche sin prisas Una noche sin horas Deteniendo el tiempo Para rasgarte adentro Y beberme tu aliento Haciendo por mis manos Caricias en tu cuerpo Y como dije amigos Toda esta música sonando en México Gracias a la comunidad sonidera Y a mi gran amigo De Cocinando el Ritmo Roberto Chavero Y Sonido Maravillas Y todos los muchachos sonideros De Cocinando el Ritmo TV Mis amigos Nuevamente más que agradecido Y como dice Roberto Vamos por más Claro